Pues Bucuo es un proyecto nuevo que se inicia el pasado año donde trabajan más de 23 especialistas burgaleses en este sector. Estamos aquí con dos de ellos, Pablo Sardón, implantólogo de la clínica Bucuo, y Valentín Javier, ortodoncista de esta clínica. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quiénes sois? ¿Quién es Bucuo? Bueno, Bucuo es un proyecto que ha crecido a lo largo de muchos años, que por fin hoy es una realidad. Abrimos a finales del año pasado, de 2014, y es un proyecto que involucra a casi 30 profesionales de la salud dental, todos afincados en Burgos, y con el propósito de acercar la odontología un poquito más a la sociedad, romper las barreras que nos separan, porque esas barreras están detrás de muchos problemas que se van desarrollando en la boca a lo largo de mucho tiempo, y parece que hasta que no encontramos ese dolor o esa pérdida de un diente que nos obliga a acudir al dentista, pues no somos capaces de vencer esas barreras. Por eso hemos abierto dos clínicas, con una imagen muy cercana, muy accesible. Ahora vamos a ver esas imágenes para que... A pie de calle. Queremos que la gente pierda ese reparo a venir a conocernos, romper ya de una vez por todas con esas ideas del dentista... Qué miedo, ¿verdad? Que duele, que es caro, y que realmente es una consecuencia de ese llegar tarde. Cuando nosotros llegamos a una boca en la que ya se ha desarrollado una enfermedad, tenemos que hacer muchos tratamientos, esto encarece el tratamiento, y además es desagradable para el paciente. Entonces necesitamos llegar antes a las bocas y quitar un poco esas barreras y esos prejuicios. Sobre todo, vuestro objetivo es la cercanía, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los últimos avances que hay en la clínica Bucu? Bueno, las clínicas, la verdad que se han montado al detalle, no nos falta a nivel de tecnología. Contamos con escáner propio, se planifica absolutamente todos los tratamientos con software, un poco tanto a nivel de ortodoncia, como de cirugía, como de prótesis. Hoy en día ha cambiado mucho la odontología y no podemos estar a la última sin todos estos medios. Hablamos de escáner, hablamos de láser, hablamos de planificación guiada. No solo eso, también a nivel humano, los profesionales hoy en día necesitamos estar mucho más actualizados. Es por eso que hemos creado un proyecto de unas dimensiones un poquito grandes, porque es la única manera de poder especializarnos. Cada uno en la clínica tenemos una función, mientras que el dentista de toda la vida, un poco, el problema que puede tener es que no llegue a cubrir todos los campos con ese detalle que hoy en día es imprescindible, porque la verdad que la odontología se ha desarrollado un montón. O sea, más de casi 30 profesionales. Sí, prácticamente somos 30. Burgaleses especializados, cada uno en una rama de la odontología. Hay gente que coincide en cuanto a campo, pero básicamente sí, está todo distribuido y sobre todo trabajamos en grupo. Todos los pacientes, como comentaba Pablo, cuando viene un paciente a la clínica lo que tratamos es de tratarlo en conjunto, no solo tratar el típico problema de diente. O sea, muchas veces hay un problema, el paciente viene por un problema, pero nosotros vemos que ese problema puede estar desarrollado por otra causa. Entonces intentamos englobar entre todos lo que es el tratamiento de un conjunto de problemas, básicamente. ¿Qué os puede diferenciar de otras clínicas? Hay muchas personas que dicen, no sé por qué clínica optar, bien porque es muy cara, bien porque a lo mejor vas a una clínica y a los meses ha desaparecido el odontólogo, o porque es muy barata, me da miedo. Nosotros hemos intentado combinar, yo creo, tres puntos. Por un lado, hablamos de clínicas, es verdad, con un tamaño grande, porque creo que es lo bueno que ofrecen los modelos actuales de clínica, hablamos de muchos modelos franquiciados. Su fuerte, desde luego, es esos medios que tienen, y nosotros creemos que hay que apostar por esos medios. La diferencia fundamental con este modelo es que nosotros pertenecemos a la sociedad burgalesa, vivimos aquí la gran mayoría, con lo cual queremos también ofrecer la cercanía, un poco igual, del dentista de toda la vida del barrio. Entonces, combinamos un poquito el enfoque de clínica grande con la cercanía, y para mí el tercer punto, que es el fundamental, que es el que nos diferencia realmente de los dos modelos, tanto de la clínica grande como de la pequeña, y es, yo creo que tenemos que, lo que te comentaba antes, romper las barreras que todavía a día de hoy nos separan un poco de la población. La odontología es verdad que se ha desarrollado muchísimo, hablamos de 25 o 30 años de continua innovación, a todos los niveles de la sociedad, la odontología no es ajena a esto, pero todavía la gente sigue asociando el dentista con ese miedo al daño, con ese problema económico, más ahora en tiempos de crisis. Creemos que es un deber de la odontología el salir a buscar a los pacientes y a explicarles que si actuamos a tiempo no tenemos por qué pasar por procesos traumáticos, dolorosos, por extracciones, por dolores, por infecciones. Debemos acercarnos un poquito a la sociedad. Hablo de... Prevenir también. La prevención. Hablo fundamentalmente de prevenir, de hacer talleres educativos un poquito para la infancia, incluso para la no infancia, porque yo me doy cuenta que hablando con muchos pacientes, adultos ya, incluso mayores, no sabemos cómo tenemos que cuidarnos nuestra propia boca. Eso es labor de la odontología también. No podemos esperar en nuestra clínica a que venga la gente y que venga con problemas dentales que hay que tratar cuando habría sido mucho mejor actuar a tiempo y hacer una labor más de prevención. Por eso es que estamos hoy aquí también un poquito para difundir un poquillo el mensaje de que actuar a tiempo, de que la gente no tenga ese reparo en venir a conocernos. Ponemos todas las facilidades, se hacen revisiones completamente gratuitas, el diagnóstico es siempre enfocado a mejorar la salud dental. Nuestra vocación es esa, creemos en ese mensaje y es el que estamos intentando difundir. No hay tiempo que perder, que cuanto más tiempo se tarda en acudir al dentista, más avanzado va a estar el problema y peor va a ser la solución, con lo cual no es un buen método ni de ahorro de dolor ni de ahorro de dinero. El paciente que más beneficio deja a la clínica es el que viene con la salud oral muy deteriorada, mientras que nosotros tenemos ya muchos pacientes tratados que hacen sus revisiones periódicas, hacen tratamientos muy sencillos, muy poco invasivos, muy satisfactorios. Es gente que se implica con su salud dental, porque la gran realidad es que un dentista, ni con los mejores medios ni con la mejor tecnología, puede hacer nada por la salud de una boca si esa persona no colabora con él y no se implica. Yo lo suelo comparar mucho con una persona que tiene sobrepeso y va al médico y le consulta porque quiere adelgazar. Es verdad que el médico le va a marcar unas pautas, puede poner incluso algún tipo de medicación en algunos casos, pero evidentemente es también la propia persona la que luego tiene que ser un poco cumplidora y seguir esas pautas. Si luego se va a poner con atracones de dulce o le gusta mucho el cordero y lo come y lo cena sistemáticamente seis días a la semana, el médico no va a poder ayudarle. En la odontología pasa exactamente igual. Por eso has comentado la importancia de la prevención y potencia, y se ha podido ver otros aspectos, como son por ejemplo la sesión personalizada de higiene y lo que has comentado, talleres infantiles de salud. Eso es. Todo esto va un poco en la idea de que las dudas que yo percibo en mis pacientes son fundamentalmente esas. Oímos muchos mensajes, hoy en día estamos bombardeados continuamente a través de la publicidad, enjuagues por aquí, cepillos eléctricos por allá, los chicles, pero nos falta un poco la aplicación personalizada de todas esas tecnologías y de todas esas posibilidades, que es verdad que las ofrece el mercado, pero ni valen todas para todos los públicos, ni siquiera son beneficiosas en todos los casos, por ejemplo en el caso de los chicles. Yo de hecho, por ejemplo, que me dedico más a la, solo hago ortodoncia, yo cuando trato a pacientes adultos, pues si tienen hijos les digo que me vengan a ver desde que tienen 3 o 4 años o incluso en el carro. Porque como dice Pablo, a veces te vienen los padres y te preguntan, pero ¿qué cepillo le compro? O sea, no hace falta gastarse 7 euros en un cepillo, o sea, lo que importa es saber utilizarlo, y utilizarlo entonces desde pequeños, pues se les indica más o menos cómo tienen que hacer y si hay algún problema pequeño que se pueda solucionar, pues se soluciona y acabas incluso haciendo tratamientos correctivos de ortodoncia. O sea, es que lo del tema de la prevención yo creo que es un tema importante que tratamos en la clínica. Esa es un poco la mayor labor que tenemos que hacer a nivel de clínica, el evitar las enfermedades. Esa es la verdadera odontología del siglo XXI porque es la que permite mejores resultados. Y aparte hacemos cualquier tipo de tratamiento, o sea, no solo prevenir, después estamos preparados para problemas, por ejemplo, en el campo de la ortodoncia, resolvemos cualquier tipo de problema, sea cual sea, pero con una buena base, pues como mínimo, evitas llegar a ese punto. La base es la prevención. Desde ese punto de partida podemos desarrollar una odontología con resultados satisfactorios para el paciente y sobre todo a largo plazo. El problema muchas veces de tratar sin ese punto de partida es que solucionamos problemas, pero no evitamos que la boca continúe deteriorándose. Con lo cual, la base es la prevención y a partir de ahí podemos hablar de todo tipo de tratamientos porque estas clínicas es verdad que tienen una visión global de la odontología, tratamos absolutamente todas las especialidades y además, como tales especialidades, porque nos permite este modelo de clínica el especializarnos mucho y trabajamos a nivel de implantología con todas las últimas tendencias que son un poquito en la línea de lo que piden los pacientes. Queremos hoy en día rapidez en los tratamientos, se hacen muchas cargas inmediatas, poco o nada de sufrimiento, si es posible, hay sedaciones para los procedimientos que pueden ser un poquito más traumáticos. Una aplicación de láser también para que vaya más rápido, por ejemplo, en mi campo de la ortodoncia y en la periodoncia también. Pues, Pablo Valentín, tratamientos que vamos a ir conociendo de la mano de estos profesionales, de los más de 25 especialistas que hay en las clínicas Bukbu. Muchísimas gracias por haberos acercado. A ti, Verónica. Nada, gracias.